Música Hola buenas, agradecerle a todos los que apoyaron el club, el evento y a todos los países que estuvieron presentes también en el evento. Muchas gracias, de corazón. Bueno, aquí tenemos todos los ganadores del concurso que están en la página web, la tenemos, la hoja de ganadores y de participantes. Aquí salen todos los ganadores, Brasil, Estados Unidos, Portugal. Muchos países estuvieron presentes en el concurso y se les agradece. Entraron 256 betas, con lo cual solo clasificamos 217. Y ya les diremos el por qué los otros no fueron clasificados. Bueno, empecemos. Esto es una hoja de calificación. Esto es un beta que ha entrado a concurso y ha dado casi con las cualidades de los estándares. El que más se asemeja a los estándares de nuestro club. Como ven, esto es una hoja válida, de falta y de calificación. Ahora mostraremos una de calificación. Aquí les mostramos el ojo decalificado. De calificado, decalificado, cuerpo decalificado. Un montón de faltas que le harán crecer a este criador. Y sabrá por dónde tirar cuando comience a crear. Esto solo lo he visto en este club, hoja de falta. Deberían hacerlo en muchos clubes, que hay por ahí. Bueno, seguimos. Presentaban peces como este, así con las aletas dañadas. Se fijan, miren. Esto no se puede presentar a un concurso. Porque si un entren así ya te lo van a descalificar. Mira, también no tenían en cuenta la cara de cuchara. Muchos vetas entraron así, con esta deformación. Cara de cuchara. En nuestros estándares explicamos, el top de la cabeza tiene que llegar a 20 grados. No puede pasar. Ahí hay, y aquí no hay 20 grados. Esto ya está descalificado. Y no tienen en cuenta todo este punto marcado aquí, que son los que tienen que estar en perfecto estado cuando presentamos un PEA concurso. Caudal. Aleta anal. La pélvica. Y aleta pertorale. Todo este punto aquí marcado tienen que estar en perfecto estado. Cada vez que presentemos un PEA concurso. Bien. Presentaban peces como este, en una botella, en un vaso. No podemos presentar un... O sea, no podemos grabar un vídeo y mandarlo a concurso dentro de una botella. O de un vaso. Porque el PEA no se mueve, como ven aquí. No se abre. Y se le hace difícil a los jueces juzgarlo. Y yo les daría un consejo a muchos criadores nuevos, así como yo. Que compren una pecera así cuadrada. Que no tenga aquí aumento o que no sea... ¿Sabe que sea de esto? Para que cuando el PEA se acerque a la esquina, no se le vea deformación en la cabeza, ni nada por el estilo. Compramos un foco para la pecerita. Metemos el foco en la pecerita. O sea, lo colocamos en la pecera. Que enfoque al PEA. Esto sería lo adecuado para grabar un vídeo y mandar a concurso. Ponerle un espejo en la pecerita para que el PEA abra de los dos lados. Le ponemos un espejo y el PEA abre. O poner un PEA al lado para que se abra cuando vea el otro PEA. No mostrando el PEA que está al lado, claro. Si no, va a confundir a los jueces. No va a saber cuál va a clasificar de los dos. O cuál va a juzgar de los dos. Y cuando vayamos a mandar un vídeo para concurso, para competir. Es así de sencillo. Cogemos el móvil y nos presentamos. Hola, me llamo Juan Leobanqui García Toribio. Soy de República Dominicana. Y estos son mis peces con los que voy a competir. Y presentamos nuestros peces. O le damos pausa al móvil. Y vamos a junto a nuestro beta. Le ponemos el espejo. O otro beta al lado. Hasta que no abra y haga flair. Flair, no grabemos. Porque hay mucha gente que graba el PEA sin que el PEA abra. O haga flair. Y como comprenderá, nadie va a poder ver ni los rayos. Ni nada por el estilo. Yo le aconsejo que cojan el beta. Lo dejen un buen rato en esa pecera. Porque si se fijan, cada vez que cambiamos un beta de pecera o de vaso, como que le cuesta abrir. No sé. Se encuentra extraño. Entonces lo que tenemos que hacer es dejarlo 20 minutos o media hora antes de hacer el video. Y fijate que cada vez que le abra o le pone el espejo, el PEA abra. Y así te asegura de que tiene una buena toma para mandar al concurso. Es así de sencillo. Bueno, muchas gracias por estar aquí apoyando al club y todo lo que apoyaron el evento.